Como se me dio la gana, porque estaba respachero y quería poner bonita mi cara Ahora quiere pieza y ahora quien terminaba, no jugues a la ruleta rusa teniéndole miedo a las balas Es el problema broda, yo no pongo una cusa, la ruleta llena jugando con shakusa Rescatate, yo no pierdo ni el pedo, por cada bala que sale y empiezo a cortar los dedos No sale los dedos que se pagan bien caro, pero procura que no te corten el dedo con el que antes se dispararon Tipos con magnicidio, utilizan tu mano para fingir tu suicidio